Qué chulo y generoso cielo tenemos en esta parte del estado de Zacatecas. Acompáñame a hacer un pequeño recorrido. Ya nos arreglaron unas partes de la carretera González Ortega a Río Grande. Pero aún falta mucho, pues toda la carretera está en malas condiciones. Llegando a Gonzalitos. Parte del granero Zacatecana. Día 8 de julio y aún no se ha podido sembrar, ni una cuarta parte, ya que las lluvias han estado muy presentes y no lo han permitido. ¡Qué chulada de letras las de mi Gonzalitos! Ahí les van para que las vean. Y en cámara lenta. Majestuoso e imponente el cielo rumbo a Comales. Al fondo el Cerro La Culebra. Imágenes para aquellos que por algún motivo no han tenido la oportunidad de regresar al lugar de sus orígenes. En esta época es cuando el campo comienza a cambiar a un verde que da esperanza y vida. Aquí la fundidora de los señores Uñiga. Es un verdadero gusto llevarles estas imágenes. Será porque me encanta mi tierra. Tierra de gente noble y trabajadora. Allá al fondo se ve el arroyo de Comales y su hermosa arboleda. Que nos recuerda una vivencia en este chulada de lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el reflejo de las lluvias. ¡Suscríbete al canal! Y el cielo sigue con ganas. Gracias a todas las personas que disfrutan de estos videos y nos apoyan compartiendo y dándoles like. Gracias a todas las personas que disfrutan de estos videos.